Venirse del interior no es nada fácil, estás lejos de tus afectos, pero nunca es tan difícil como cuando una mamá del interior tiene a su bebé internado en Montevideo. Enviando mamás al 62627, vos también podés colaborar con el Hogar de Madres de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Y también podés llamar a estos números, porque el Hogar de un Bebé es donde está su mamá.